La parte 3 de mi video, soy Ana Sayan y estoy contigo contándote parte de mi vida, porque eso es lo que yo soy. Contándote todos mis errores, los errores que cometo ahora. Si estamos activando valores, no quiere decir que yo los cumpla, quiere decir que estoy luchando por cumplirlos igual que tú. Y bueno, continuando con esta tercera parte, te había comentado que no podía cargarlo, tenía miedo, nunca había cargado un bebé. Y finalmente toco el botón y le digo a la señorita, ya señorita, me lo puede dar. Y me dieron a mi hijo y lo cargué. Y fue precioso poderlo tener en mis brazos. Fue precioso poderle dar de lactar. Pero era raro, porque todo estaba conmigo, estaba tan revuelto. Por un lado estaba tan feliz de tenerlo y por otro lado se lo daba a alguien para meterme al baño y llorar, llorar, llorar. Yo misma no entendía qué era lo que me pasaba. Pero algo dentro de mí decía, sigue adelante, todo va a estar bien. No te rindas, Ana, no te rindas. Gracias a Dios no me rendí y Nicolás fue creciendo. Y como toda mamá quiere darle todo a su hijo. Yo tenía que trabajar muchísimo, lo dejaba con mi mamá, me iba volando a vender mis cosas. Como loca, regresaba, lo cargaba. Ay, era tan terrible. Pero bueno, mi trabajo me daba para alquilarme un lugar, para pagar algunos recibos. Pero hay algo que yo quería y que ya no me alcanzaba. Ahorita te lo cuento. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Bueno, resulta que mi hijo fue creciendo y yo vivía frente a un nido. Y yo veía a los niños de la edad de mi hijo entrar y decía, yo quisiera tanto que mi hijo vaya a ese nido. Entonces fui a averiguar. Y cuando me dijeron lo que costaba, yo me acuerdo que miré así como, ¿cómo? ¿Yo cómo voy a pagar eso? Es imposible. Pero yo quería que mi hijo vaya. Bueno, muchas gracias. Y regreso al día siguiente y le digo a la señorita, quiero hablar con la directora del nido. ¿Quién es la dueña de este lugar? Y me llevan a la directora y me dice, ¿qué? Mira, le dije, esta es mi situación, por favor, yo necesito que me ayuden. Y me dijo que no dependía de ella, que era solo la directora, el dueño, era el fulano de tal, no sé qué. Dame los datos de ese señor. Y le escribí una carta. Una carta contándole todo mi caso y pidiéndole ayuda. Pero yo quería que mi hijo vaya al nido. Este señor me responde la carta. ¿Y saben lo que dijo? Que ese niño iba a estar becado, pero que su mamá tenía que pagar 100 dólares como una cuota inicial. Y yo dije, ¿de dónde voy a conseguir 100 dólares? No sé si me entiendan, pero para una muchachita de mi edad, que lo que trabaja le alcanza con las justas y para endeudada conseguir 100 dólares, era imposible. Entonces, miren lo que me pasó, ¿eh? Es que las cosas se dan de manera increíble cuando tú haces lo correcto. Yo estaba caminando en la calle. Y estaba caminando y seguramente, no recuerdo, pero seguramente estaba o llorando o pidiéndole a Dios ayuda o quién sabe qué estaría haciendo yo por esa calle. Pero estaba caminando y de pronto veo un sitio lleno de luces y digo, ¿qué es esto? Y me llamó la atención y entré. Yo nunca había entrado a un casino, pues era un casino. Y como, así como, sin darme cuenta me paré a ver un juego que tenía rojo y negro y que tú tienes que decir el número y el color. Y el señor del costado me dijo, oye chiquilla, a ver dime un número y yo le dije, siete. Y a ver dime un color y yo le dije, rojo. Tira y sale siete rojo. ¿Y saben lo que hizo este señor? Una de sus fichitas que tenía un millón me la tira y me dice, este es para ti. Entonces yo he agarrado la fichita y a la chica que pasaba el piqueíto así le he dicho, ¿qué significa esta fichita? Y me ha dicho, esa fichita quiere decir que son cien dólares. Y yo, ¿quiere decir que si yo doy a esta fichita me van a dar cien dólares? Y me dice, sí. Pero pueden creerlo, yo le dije, ¿dónde hago ese cambio? Y me dice, en la rejita que ves allá. Y yo, me he ido así, como que no lo podía creer, a la rejita. Y le he dicho, señorita, tome esta fichita. Y me han dado cien dólares. Y yo, no lo podía creer. ¿Qué hice al día siguiente? Fui al nido. Fui al nido y le dije a la directora, acá están los cien dólares. Mi hijo va a estudiar acá. Mi hijo estudió en el nido que había frente a mi casa. Chiquitito lo llevaba, le compré una loncherita. Y fui tan feliz, porque quiero cerrar esta serie de tres videos diciéndote que si esta niña sale embarazada, tenga el apoyo o no lo tenga de la pareja. Tenga el apoyo o no lo tenga de su familia. Solamente por el hecho de asumir esta responsabilidad, de respetar esta vida que se está formando en su vientre, te va a ir bien. Todo va a girar a tu favor y te va a ir bien. Si tú decides enfrentarlo y luchar por tu hijo. Soy Ana Sayan y estamos activando valores. Gracias.